Muy buenos días, hoy lunes es el primer día en varias semanas en las que despertamos sin deportes en las Olimpiadas. Es un buen momento para ver qué cifras económicas nos ha dejado esta cita internacional. Vemos el resultado en el tema términos de medallero de Latinoamérica. Vemos que la gran ventaja la ha llevado Brasil, país que ha organizado los Juegos Olímpicos, seguido por Colombia, que se ha llevado un total de ocho medallas y que es de alguna manera representativo de qué puede hacer un país cuando determina al deporte como una política de Estado. Vemos esta es la inversión anual que hacen los países de nuestra región en materia de deportes. Brasil invierte 842 millones de dólares al año en deportes. México 233, aunque no haya llevado medallas a casa. Chile 213 millones, Colombia 669, Ecuador bastante menos 52. Y esta pequeña linecita de acá es lo que invierte el Perú, poco más de 10 millones de dólares al año en deporte. Vemos, si pasamos a lo siguiente y vemos el medallero, vemos los resultados de estas inversiones, que en algunos casos sí se refleja en una ventaja en las medallas que se han obtenido en los Juegos Olímpicos. En otros casos, como comentábamos en el de México, no tanto. Sin embargo, el caso de Colombia es un caso a destacar. En 1996 regresaron, como regresa ahora nuestra delegación peruana, sin ni una sola medalla. Y desde ese momento, en los últimos 20 años, se inició una política de Estado que ha ido de gobierno a gobierno, de inversión agresiva en deporte. Pero no inversión a las ciegas y a las locas, sino una inversión bastante efectiva. Y también pensando cuáles son los deportes en los que el país tiene una ventaja comparativa. Se eligió en su momento el ciclismo, el boxeo, la lucha, el levantamiento de pesas, el atletismo. Y vemos que son estas disciplinas en las que Colombia ha tenido una gran ventaja, llevándose incluso medallas de oro a su país. En un momento en Colombia se impuso un impuesto más alto, por ejemplo, a las empresas de telecomunicación móvil, a la telefonía celular. Y todo el aumento de impuestos fue dirigido directamente, tanto a deporte como a cultura. Resultado que ahora vemos en los buenos, en las buenas resultados que ha tenido México en estas Olimpiadas. Seguiremos durante el día dando más cifras económicas sobre los Juegos Olímpicos. Sin embargo, pasamos a ver lo que va a suceder el día de mañana. No es una Olimpiada, pero podría considerarse un evento bastante importante. Se va a realizar en el Suiz Hotel durante todo el día el foro Diálogos para el Desarrollo, que organiza Seminario Unconfiep y donde RPP será el medio oficial. ¿Quiénes van a estar ahí? Nada menos que el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, el actual presidente del Perú, pero Pablo Kuczynski cerrará, clausurará el evento. Y durante el día estarán analizando la agenda económica el premier Fernando Zavala, el ministro de Economía Alfredo Torne, el presidente del Banco Central de Reserva, entre otras personalidades como Liliana Rosca Suárez, Patricia Teullet, entre otros. Mirando qué es lo que se puede hacer con la economía, veremos seguramente bastante detalle y bastante debate sobre la política tributaria. Y para terminar, vemos como siempre qué está sucediendo con el dólar. El dólar sigue una carrera al alza que inició la semana pasada, después de que se publicaran las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ha llegado a 3 soles 343, en la calle se compra a 3 soles con 34 y se vende a 3 soles con 36 en la incertidumbre sobre lo que podría pasar con la política monetaria en Estados Unidos, en la que está moviendo al dólar hacia arriba en estos días. Con esta información los dejo y conmigo será hasta más tarde.